¿Qué es la documentación en Mario y en Cantinflas? ¿Pueda ser uno de los más difíciles de mi carrera? No lo sé. Pero vamos, no me he planteado si es el más difícil. A día de hoy aún no lo sé. Yo creo que esto lo sabré el último día de rodaje con la última claqueta y con el último canto. Yo creo que yo me he centrado en eso, en Mario, en cómo una persona puede soportar tanto tiempo a un personaje y todo lo que yo acarro.